Ahora, ¡Llevo! No, 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 hazte pa'ya, hazte pa'ya No, hazte pa'ya, vamos a ver esa edificación, se ve bonita Ay, no me dejan ir Corre, 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 se le cantábamos una canción A ver, ¿cuál me sé? Adelantado su época, el Nintendo 64 No mames, me está metiendo un arrastrado ¡Locura! Ay, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué Mientras vamos a pensar sobre nuestra existencia y por qué estamos viendo a alguien golpeando a una persona más oscura que él Oye, Darkling, ya, sí, de cerquita, de cerquita No estás tan, no estás tan guapo, eh Y eso fíjate que te parece a mí A ver, a ver, Navi, también tú no, no andes Ojo, le tiene miedo al escudo, es como, es como los que tienen claustrofobia, le tienen miedo a Santa Claus ¡Ah! Creo que empiezo a entender cómo funciona Darkling Sí, creo que empiezo a entender cómo funciona Ya no tengo claustrofobia Ahora le tengo miedo ¡Oh, iba a decir algo muy malo! Ahora le tengo miedo A los güeyes ne- Obviamente estamos hablando de Darkling No estamos haciendo ningún chiste racista, cabe aclarar Y ya no está Así es, esto es claramente una analogía del comunismo contra él ¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡¡Vamos!!! ¿Y el árbol? Bueno, si me fui funado, no, me fui solo. Lo he visto a Linko encuerarse, pero una vez vi a Mega Man X Videos, buscaba un gameplay nomás. Todos vayan a buscar un gameplay de Mega Man X. Pongan en el buscador Mega Man X y luego la palabra videos. Van a encontrar tremendos tutoriales del cuerpo humano. ¿Ustedes sabían que los videojuegos tienen reglas? Por ejemplo, pueden buscar The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Rula 34 y salen muy buenas reglas. Me descubrieron mi capa, mi carpeta de 2 GB de una cabra de tutuda para muchos tutoriales. Para mí, mi primera paja. Por cierto, ustedes, no sé si ustedes sepan cómo funciona Ocarina of Time, pero básicamente alguien tuvo que encuerar a Link para poderle poner su ropita de mayor, ¿no? Técnicamente. Porque hasta le pusieron aretitos y todo. Porque Link queda dormido como por 7 años. Así que técnicamente alguien en esos 7 años tuvo que haberlo cuidado y haber dicho, ya antojaron. ¿Quién me acompaña en encuerar a Link? Link ha de estar marcado. ¿Por qué estoy pensando en Link encuerar? Ya estoy en modo serio. ¿Ya cuándo? Dejo de decir estupideces de chistes muy, muy de mal gusto. Ya significa que ya estoy en modo... Por eso nadie queda a los de Veracruz. Ojo, el Link no trae calzones. ¿Qué me está pegando? Ah, me está pegando en la concha. Eso en Argentina hubiera sonado muy mal. Así es, yo puedo presumir que una concha me pegó. Algunos conocen los vergasos, pero... Ok, ya, perdón. Es lo mismo, pero... Ay, no, ya me dio asco. Link, ten cuidado. No, esa de ahí no es agua normal. Es agua de chica gamer. Morfa, a mí va acuática gigante. Ok. Bueno, ya sabemos qué es lo que me va a destrozar la cara por los siguientes 20 minutos. Mira, yo que tú agarraba como que todo el agua de la sala. Y ya con eso tienes suficiente como para ahogarme, ¿sabes? ¿Por qué agarrar nada más un tentac... Oh, no. Muchos gentais que listos así empiezan. Digo, ¿qué? Ahora son dos, no. No tengo tantos a lo que... Ah, no. Espera. Recuerda que hay más pronombres que géneros existentes. Ojo. Ojo. Me reiría más si supiera que es un pronombre, ¿verdad? No. Gracias. Ahí está. Le ganamos a la última. Así fue como terminamos con las gentais de tentáculos. Cámara de los sabios. Oigan, me van a tener que pagar más, ¿eh? Esto nada más de llamarme el héroe del tiempo y que me metan cosas por la cola, no está chido. Para muchos tutorial, para mí, mi primera paja. Gracias. Gracias.